El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero, nadie puede abrirse a mirar el corazón del sueño, el corazón del sueño, el tiempo va sobre el sueño. Y ahora, los chunguitos con una rumba de aquí te espero. Chunguito, corrígeme si me equivoco, ¿eh? No, señora, usted nunca se equivoca. Gracias. Pues adelante. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que llevas consigo. Ay, amor, me quedo contigo, si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que abre la historia de mí, por los siglos, ay, amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo. Ay, amor, me quedo contigo, si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un hombre perdido. Ay, amor, me quedo contigo, pues me he enamorado y te quiero y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. Y se me das a elegir entre tú y ese cielo, pero he enamorado y te quiero y te quiero, solo deseo estar a tu lado. Soñar con tus ojos